Hola a todos, seguimos con el módulo segundo y pasamos a la lección 2.3 en la que hablamos del sistema verbal de presente y sus tiempos. El verbo latino está organizado a partir de tres grandes temas, el tema de presente, el tema de perfecto y el tema de supino. El tema de presente contiene el lexema, es decir, la raíz del verbo más una vocal temática y generalmente no tiene alteraciones. Después ya veremos que mediante sufijos añadidos se forman una serie de temas que derivan de él. El tema de perfecto se altera mediante sufijos o incluso se altera mediante modificaciones de la raíz para, añadiendo después también o bien desinencias personales propias o bien otros sufijos, desarrollar una serie de tiempos verbales. Y el tema de supino, que tiene menos uso, se crea mediante sufijación y sirve para hacer el participio de perfecto. El esquema del verbo latino recuerda mucho a los llamados verbos irregulares ingleses, es decir, una raíz verbal modificada mediante alteración vocálica o mediante sufijación. Dentro del verbo latino tenemos también vocabulario técnico. Tal como habíamos visto que había un enunciado de los sustantivos, el enunciado de los verbos está compuesto de cinco formas que señalan los diversos temas de que consta el verbo y nos ayudan a desarrollar después todos sus tiempos perfectamente. La primera persona del presente indicativo, la segunda persona del presente indicativo, el infinitivo de presente activo, la primera persona del pretérito perfecto de indicativo activo y el supino. Esas cinco formas constituyen el nombre y los apellidos del verbo y nos hacen saber en cada momento si conocemos bien el enunciado, por eso es interesante que vayamos a medida que aprendemos vocabulario memorizando el enunciado del verbo, nos hacen conocer perfectamente cuáles son los desarrollos posteriores de todos los tiempos. Veis aquí amo, amas amare, amavo y amatum, esta sería la presentación con nombres y apellidos de un verbo de la primera conjugación. Veréis que aparece siempre la primera persona del verbo y es así como se encuentra en el diccionario, en el diccionario latino los verbos aparecen por su primera persona, buscaremos por tanto el verbo amo, no el verbo amare, que sería su infinitivo, y así con el resto de conjugaciones. Si observáis la columna del pretérito perfecto veréis que hay dos tipos de formación, una en la que hay un sufijo v o u muy claro que hemos marcado en rojo y otra en la tercera y en la quinta conjugaciones, donde hay un cambio del eczema, frango, fregui, capio, kepi, que recuerda, como ya habíamos dicho, el sistema de los verbos indoeuropeos que aparece en alemán o que aparece en inglés. Si pasamos a verlo con un esquema que recuerda mucho al que habíamos visto en la anterior presentación que hablaba de verbos, veréis que todas las partes formativas del verbo que podemos encontrar son el preverbio, el eczema, la vocal temática, el sufijo de tiempo y modo y las desinencias personales. Todas ellas pueden aparecer o no, lo único, digamos, fijo que no puede dejar de aparecer es el eczema y mediante la combinación de los sufijos y las desinencias personales podemos formar cualquier tema del, cualquier tiempo del tema de presente. Yo voy a leer ahora la primera línea. Colabora, sería la primera persona del presente indicativo, colaboro, colaborabas, estamos ya en un pretérito perfecto porque hemos añadido, en un pretérito imperfecto porque hemos añadido el sufijo de tiempo y modo va con el que se forma el pretérito imperfecto de indicativo. Observaréis que hay diversos sufijos de tiempo y modo, algunos presentes todavía en español como el sufijo va o el sufijo re del infinitivo que en español se ha quedado solamente con la r, pero otros que el latín mantenía y el castellano, las lenguas románicas han desarrollado diversamente, por ejemplo, llama mucho la atención que el futuro latino es absolutamente diferente del futuro de las lenguas románicas que tiene dos sufijos formativos, uno para la primera y la segunda conjugación, otro para el resto, pero en otro apartado las desinencias personales sí que recuerdan mucho nuestras desinencias personales, las hemos mantenido muy bien y el resto de las lenguas románicas también las tiene bastante presentes. En esta ilustración, en este cuadro, encontráis cuáles serían los sufijos que utiliza cada uno de los tiempos del tema de presente. Observaréis que el presente de subjuntivo mantiene los mismos que mantiene hoy en día el castellano, también el pretérito imperfecto de indicativo tiene la va que encontramos en la primera conjugación en español, pero sin embargo, en el resto, las lenguas románicas y el español concretamente ha innovado. De todos modos, veréis con un poco de estudio y controlando en nuestros dosiers de ampliación que no resultará nada complicado entender y dominar el sistema verbal latino. Muchas gracias.